En perspectiva conoceremos más sobre nuestra bandera nacional. En Voces sabremos cuáles son los platillos preferidos de Cuaresma. La defensa personal para mujeres es el tema de hoy en Deportes. Y como siempre lo más actual en Vida Trendy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Alma Mater. Mi nombre es Brenda Jurado y me encuentro con mi compañera Paola Machado. ¿Cómo estás Paola? Muy bien, gracias Brenda. Fíjate Brenda que el día de hoy tendremos un tema de mucha importancia debido al mes en el que estamos. Y aparte es un tema que nos debe importar todo el año, como lo es la bandera mexicana. Vamos a verlo en perspectiva. Las distintas banderas que han ondeado en México han tenido significados diferentes. Por ejemplo, para los aztecas su bandera representó canto, guerra, destrucción o triunfo. Los mexicas estaban asentados en el Valle de México antes de la llegada de los españoles. La ciudad de Tenochtitlán estaba dividida en barrios y cada barrio tenía su propia bandera. El símbolo del águila sobre el nopal desgarrando una serpiente estaba presente en las ceremonias más importantes como recordatorio del origen mítico de la ciudad. Después de la conquista española en 1521, Hernán Cortés utilizó un pequeño estandarte con la imagen de la Virgen María y las armas reales de León y de Castilla. En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla tomó un óleo de la Virgen de Guadalupe como bandera en la lucha de independencia. En 1812, el general José María Morelos utilizó en su campaña contra los realistas una bandera de forma rectangular de fondo azul pálido y en el centro otro rectángulo blanco donde se apreciaba un puente de tres letras. Estas significaban Viva la Virgen María y sobre este puente descansaba un águila. Los insurgentes utilizaron una bandera que lucían los barcos mercantes que navegaban por el Golfo entre México y Estados Unidos. Tenía los colores blanco, azul y rojo y fue saludada por el gobierno norteamericano con salvas de 21 cañonazos. El ejército trigarante, después de firmar el Plan de Igual en 1821, adoptó una bandera que representaba tres fundamentos importantes para el pueblo mexicano. El blanco, que simbolizaba la pureza de la religión. El verde, la independencia y la soberanía. Y el rojo, la unión. Las franjas estaban en diagonal y cada una de ellas tenía una estrella bordada con hilos de oro. En ese mismo año, dicha bandera se sustituyó por otra por decreto de don Agustín de Iturbide. Las franjas de esta quedaron en sentido vertical y los colores en distinto orden. Primero el verde, después el blanco y por último el rojo, tal como se utilizan en la actualidad. En el centro, se ubicaba un águila ligeramente de perfil portando una corona imperial y con las alas caídas, sin culebra y posando las garras sobre un nopal. Tiempo después, Iturbide decretó que los colores de la bandera fueran perpetuos. Para 1823, el diputado Joaquín Herrera sugirió agregar a la bandera una rama de encino y de laurel que representara al México republicano y se omitió la corona que portaba el águila. Porfirio Díaz hizo otras modificaciones en el escudo, como la colocación en semicírculo de la rama de laurel. En 1916, siendo presidente Venustiano Carranza, decretó que el águila estuviera de perfil hacia la derecha con las alas abiertas y levantadas, la cola baja y extendida parada sobre la pata izquierda, sobre un nopal que nace de una peña que emerge de las aguas de la laguna y sosteniendo sobre su garra derecha una serpiente de cascabel en actitud de despedazarla con el pico, rodeada debajo de ramas de encino y laurel, entrelazadas por una cinta. La bandera mexicana actual fue decretada el 12 de marzo de 1968 por el entonces presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz y adopta dos posiciones distintas en las ceremonias. A toda hasta cuando se celebra algún aniversario o fiesta nacional. A media hasta cuando se conmemora la muerte de un mexicano o duelo nacional. Nuestra bandera es honrada en todas las festividades cívicas y ceremonias oficiales. El 24 de febrero, Día de la Bandera, se le brinda un homenaje especial. Esta fecha fue decretada por el general Rafael Melgar en 1934. La bandera nacional no es la patria, pero la simboliza. Verla ondeando, tomada de su asta, inspira respeto, fidelidad, orgullo y esperanza. Nos recuerda que somos mexicanos. Y ser mexicano significa, además de amor al terruño, el compromiso de respetar, conservar y transmitir a las generaciones venideras la historia, tradiciones, arte, cultura y valores de esta nación maravillosa que es México. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Paola, coméntanos, ¿algún día has sufrido algún tipo de agresión cuando estás en la calle? Pues fíjate Brenda que tengo la suerte que no me ha tocado, pero creo que todas las mujeres debemos de estar preparadas cuando nos encontremos con alguna situación así. Claro que sí, y es por eso que en la sección de deportes tenemos una entrevista muy interesante sobre la defensa personal para las mujeres. Vamos a verla. La defensa personal está basada en diferentes artes marciales, los cuales se conjuntan para responder a cualquier tipo de agresión. En este caso, pues la defensa personal que vamos a impartir está dirigida a las mujeres. Entonces, adaptamos varios artes combativos para hacer un curso de defensa personal dirigido a ellas. Lo primero que tiene que saber una mujer ante una agresión es la psicología. Hay que tener una psicología para responder a una agresión y dependiendo del tipo de agresión ya es la técnica que puede emplear para defenderse. Todo lo que hicimos está adaptado a mujeres para que puedan responder a cualquier tipo de asalto o agresión. Las artes marciales mixtas como deporte han incluido a la mujer desde sus inicios. La mujer ha sido muy ávida practicante. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucho espíritu combativo, tiene alto deportivismo, es muy competitiva. El cambio físico que la mujer puede esperar que le dé esta disciplina es un cuerpo atlético, digo, obviamente sin perderlo estético femenino. El curso VAE va a ser enfocado, pues va por fases, es una fase de cuatro semanas. En su inicio va a ser acondicionamiento físico y un poco de psicología para responder a agresiones. Y conforme va a ir evolucionando el curso ya vamos a hacer diferentes tipos de defensas adaptadas, ya sea a un intento de violación, a un intento de asalto, etc. El curso VAE va dirigido a las mujeres. Va a tener lugar aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, exclusivamente en el departamento que tenemos de artes marciales mixtas. Tenemos diferentes medios que nos contacten, pueden ser por el Facebook, UAG, MMA, en el Facebook. Y tenemos aquí en el departamento de deportes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también pueden contactarnos para informes. Está abierto al público en general, aunque inicialmente lo vamos a dirigir a ejecutivas de aquí de la universidad, pero está abierto para todo el público. Va a ser los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Que pierdan el miedo o la duda que tengan, que nos hablen, que se acerquen a nosotros y que tomen el curso. Una vez tomando el curso, lo peor que puede pasar es que les guste la disciplina y se integren ya al departamento de artes marciales mixtas. A continuación, los eventos más relevantes que se suscitan en nuestra casa de estudios. Un numeroso grupo de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Autónoma de Guadalajara recibió su credencial de egresado, entrando al selecto grupo de profesionistas exitosos de esta casa de estudios. El egresado de la Guadalajara, ingeniero Fabio Luján Pedroso, director de servicios al cliente de la empresa transnacional especializada en desarrollo de tecnología y software, y Texico, dijo a los alumnos que lo más importante de este evento es su significado, el esfuerzo que han hecho en equipo con sus maestros, compañeros de clase y familias para lograr una carrera. Por su parte, el vicerrector académico de la Guadalajara, doctor Jorge Sánchez, instó a los alumnos a esforzarse en su vida privada y profesional a buscar la verdad y llevar una vida con valores. Deben buscar tener un pensamiento crítico e incidir y modelar la realidad de su entorno. Asimismo, el director de egresados de la Guadalajara, licenciado Salvador Jiménez Esparza, les dio la bienvenida y señaló que, aun habiendo alcanzado una meta, que es egresar de una carrera con una licenciatura, piensen en seguir preparándose con una maestría y, ¿por qué no?, un doctorado. La Sociedad de Egresados de la Guadalajara organizó una fiesta en el Salón El Cubo, para los noveles profesionales donde pasaron una excelente velada platicando de sus planes a futuro y de sus experiencias como alumnos. La Universidad Autónoma de Guadalajara participará en el proceso de certificación de ingenieros mecánicos y electricistas mediante el diseño y elaboración de cuestionarios y organización de cursos, con los cuales podrá realizar las evaluaciones correspondientes a la instancia legalmente designada para avalar la certificación, que en este caso es el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Lo anterior se dio a conocer durante la firma de un convenio entre ambas instituciones, en un acto que fue encabezado por el vicerrector de la UAJ, licenciado Antonio Leaño del Castillo, y el presidente de la CIMEJ, ingeniero Eduardo Humberto Calderón Reynoso, en la sala de juntas de la rectoría de la universidad. El ingeniero Antonio Barriga de la Torre, decano del Área de Ciencia y Tecnología de la UAJ, al hacer la exposición de motivos del convenio, señaló que de acuerdo a la nueva Ley de Certificación de Profesionistas de Jalisco, todos estos deberán actualizar sus conocimientos por medio de un proceso de certificación encomendado a los organismos colegiados, para lo cual el CIMEJ consideró conveniente vincularse con la UAJ a fin de aprovechar su experiencia en las áreas de capacitación y evaluación. La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara recibirá una fuerte inversión en equipo de alta tecnología y será remodelada en su planta física, con la finalidad de que siga ofreciendo educación de calidad y sus egresados la traduzcan en servicios de primera para la sociedad, anunciaron autoridades de la institución. Durante este anuncio se presentaron dos equipos y un video donde se mostraron las características de estos y los planes de remodelación. Ante directivos, maestros y alumnos de dicha facultad, el Director General de la UAJ, lic. Juan Carlos Leaño del Castillo, anunció dicha remodelación como parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la universidad en cinco ejes principales, que son el modelo académico, el cuerpo docente, el área administrativa, el impulso a los valores y la mejora de planta física y equipamiento en la institución. El Director General de la institución invitó a los alumnos a unirse a este programa de mejora y los llamó a que se sientan parte de la UAJ, ya que todos somos la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el año pasado, la UAJ inició un programa continuo de remodelaciones de sus áreas físicas, entre ellas se encuentra el Instituto de Ciencias Biológicas y el área clínica en el campus de Sistán de la Facultad de Medicina. La remodelación de la Facultad de Odontología viene a sumarse a los esfuerzos de mejora que colocan al área de ciencias de la salud de esta institución educativa como una de las mejores del país. Muchas gracias por continuar con nosotros y a continuación en Vida Trendy tenemos la información más relevante del mundo de la tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su sección de Vida Trendy. Estoy con mi compañero Martín y su servidor Itzel. ¿Qué nos traes estas notas de fin de semana, Martín? Pues bueno, les traigo una noticia súper padre que habla sobre PS3 y lanza al mercado una consola nueva con dos controles, el azul y el rojo, en donde ya se puede diferenciar un jugador del otro y pues siento que con esto ya no va a haber tanto conflicto de confusiones entre qué jugador soy o cuál y pues se me hace una buena compra para mi gusto. Padrísimo, así ya no se pelea uno al otro cuál es el control de cada quien. Pues fíjate que yo traigo que la compañía de la manzanita ahorita lanzó una tablet con mayor capacidad es de 128 GB, la casi triplicó porque la demanda lo estaba pidiendo. La cuestión es que es muy cara, cuesta 799 dólares y si le quieres agregar Wi-Fi todavía va a costar aún más cara. Van a ser un poco personalizadas, eso depende de tus necesidades y es todo lo que decía la revista acerca de este... Oye, pero a mí se me hace un poco caro, ¿no? Este nuevo... Creo que sí es un poco caro. Esta nueva expansión de memoria. Y pues bueno, yo te traigo también lo que van a ser las nuevas monedas Amazon Coins que lanzaron esta tienda virtual, esta tienda cibernética que es para comprar cosas en línea y pues está súper bien porque el grado de... ¿Demanda? De demanda de esta empresa había disminuido un poco pero ya con esto que lanzan... que la monedita vale creo que un dólar o algo así está súper bien porque ya es como que compras tus cosas cibernéticamente y está súper bien. Está padrísimo, sobre todo para las personas que les gusta mucho leer en iBook y todo en línea. A ti tanto que te gusta leer. Compran artículos, discos, está todo a la mano ya. Pues fíjate que yo traigo hablando de manos un jabón que inventó un canadiense llamado Henry Wall cuando las personas van al espacio, los astronautas colocan... es de tres pasos. Colocan el jabón en una bolsa y contiene agua. Una vez que el jabón hace contacto con el agua se produce una bombita y sale por un tubo. Es el segundo paso. Cuando sale por el tubo la bomba de agüita la colocan en las manos, la aplastan y se lavan las manos. Y ya el tercer paso es secarlas con la toalla para que se evapore lo que quedó dentro de ella. Pues está súper bien, ¿no? Porque pues ya con esto no hay tanto conflicto. Bueno, las personas que viajan al espacio ya no tienen ese conflicto de... Y sobre todo la SEO, ¿verdad? Que manejan día a día. Y pues bueno, también les traigo esto que es de la fusión de Skype con Facebook. Esto ya se había hablado desde el año 2009 a la fecha. Y pues tal parece que se va a fusionar. Y tal como lo había hecho ya con Messenger que creo sustituyó Skype a Messenger. Y ahora como que van a hacer esta fusión. ¡Qué padre, eh! Pues fíjate que hablando de novedades también en el Museo Nacional de Londres ahí está el hombre biónico. Es un hombre que lo adoptaron al psicólogo Meyer en representación a él, en características físicas, claro. Y fíjate que le pusieron un pulmón humano y también están creyendo agregaron el hígado. Esta función, el cerebro, para que tenga reflejos motores y todo esto. Eso lo van a traer ahora, que lo vuelvan a poner por segunda ocasión porque va a estar hasta el 28 de enero. Y lo van a quitar. Cuesta 600 mil euros el hombre biónico. Creo que vale más actualmente que pagar alguna enfermedad o algo para curarse. Que pagar un trasplante a lo mejor. Pero probablemente. Y bueno, pues está súper bien. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos en una emisión más de Vida Trendy. Mi nombre es Luis Martín Vadillo y mi compañera Itzel Ríos. Sigan viendo Alma Mater. Dime Brenda, en esta época de cuaresma, ¿cuál es tu comida favorita? Fíjate que sin duda alguna la capirotada de mi mamá. Sí, es que la capirotada es algo de lo más rico y típico que se come en cuaresma. Pero vamos a ver qué comen nuestros compañeros en cuaresma en nuestra sección voces. Amistades compartidas. Yo quiero ser un padre. El valor de la amistad lo aprende el autónomo de Ecuador. Bienvenidos a Voces. Como ya saben, la cuaresma tiene unos días que inició. Hoy les voy a preguntar a mis compañeros de la autónoma qué es lo que más les gusta comer en cuaresma. Acompáñenme. ¿Cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Paulina, y soy de Derecho. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta comer en cuaresma? Bueno, a mí me gustan mucho los mariscos, cualquier tipo, sea camarón, pescado, almejas, todo tipo de mariscos. Mayra Nayeli Núñez y estoy estudiando arquitectura. Me gusta la capirotada. No sé, es algo, una comida extraña, pero me gusta su sabor. Me llamo Giselle, estudio diseño de interiores y paisajismo. Me encantan los camarones a la diabla. Porque no sé si me hacen muy ricos. Mi nombre es Luis Daniel, estudio ingeniería mecatrónica. Me gusta comer atún o sardinas en cuaresma. Es Sofía y estudio diseño de interiores y paisajismo. Este, pues como no se come carne, como cóctel de camarón o pescado. Janet y diseño de interiores. Mariscos y pastas. Bueno, mi nombre es Adrián, estudio diseño industrial. Me gusta comer, pues pastas o camarones. Alejandra Carranza y estudio ingeniero químico. Un montón de cosas, pero en especial los camarones a la diabla y el pulpo. Pedro, de nutrición. Más que nada en cuaresma, omitir lo que es las carnes. Más que nada en nutrición, ¿no? Y comer, variarle un poco las verduras y unas proteínas por ahí. Me llamo Ricardo Javier y estudio derecho. Mariscos, más propenso es camarón o pulpo. También podría ser salmón. Raquel y estudio nutrición. Este, pues empanadas de atún. Este, bueno, atún es como la base, ¿no? Y no sé, empanadas, lasaña o, este, no sé, suflés de atún y todo eso. Como pudieron ver, a la mayoría de mis compañeros les gusta comer camarones. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Paulina Moreno. Los dejo en su programa Alma Mater. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Paola, ha sido un gusto estar contigo. Al contrario, Brenda. El gusto ha sido mío. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 3648 8824, extensión 32660. Y no olviden seguirnos en YouTube como Televisión UAG. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.